Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro vídeo del curso cero de Física de la Universidad Rejuan Carlos. Continuamos ahora con el otro concepto que vamos a ver en este vídeo. En el caso de distribuciones de corriente en equilibrio, es decir, magnetostáticas, a veces es posible utilizar la simetría de la distribución para calcular el campo, mediante la ley de Ampere. Para ello, necesitamos introducir un nuevo concepto vectorial, que es la circulación del campo magnético a lo largo de una curva C. En general, imaginemos que tenemos una cierta corriente eléctrica circulando en una cierta región del espacio. Análogamente a la ley de Gauss, podemos imaginar que la encerramos con una línea imaginaria, en vez de con una superficie como en el caso de la ley de Gauss. Si hacemos esto y recorremos dicha línea imaginaria, podemos tomar pequeños elementos infinitesimales, es decir, muy pequeños, que la conforman. Entonces, la circulación de un vector se define como la integral cerrada de recorrer esta línea imaginaria multiplicando cada elemento infinitesimal por el propio vector. Aplicando esta definición, vemos que tenemos la ley de Ampere. Esta ley enuncia que la circulación de un campo magnético B a lo largo de una curva cerrada C es proporcional a la intensidad encerrada en la línea, siendo la permeabilidad magnética la constante de proporcionalidad. Si estamos en un medio material, en lugar de en el vacío, esta constante será la correspondiente a dicho material. Veamos ahora un ejemplo altamente simétrico para entender mejor esta ley y así ver su utilidad. Sea una bobina toroidal de 3 cm de radio 300 vueltas por la que circula una corriente de un amperio, podemos preguntarnos qué campo magnético creará. Valiéndonos de la ley de Ampere, el primer paso es escoger una línea imaginaria en la que encerrar la corriente y vemos que por simetría una circunferencia parece lo más adecuado. Sabemos que a cierta distancia constante, el campo magnético será constante también. Entonces, siendo esto así, la integral resulta ser el valor del campo magnético a esa distancia multiplicado por la longitud de la circunferencia. Despejando y sustituyendo los valores específicos resulta lo siguiente. Recordad que si no ha quedado claro un concepto, podéis rebobinar el vídeo, así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!